Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias el programa ha expulsado de manera disciplinaria a Carmen de la Casa de los Secretos tras pasar la línea en una discusión con Laila, lo que ha hecho que no haya podido despedirse de sus compañeros y que los ha dejado en shock con la noticia. Carmen es expulsada de la casa y Rafa pasa un mal momento, Rafa ha sido uno de los más afectados con la marcha de su compañera y es que desde que empezasen a tener una relación muy estrecha entre ambos en la casa, han sido un gran apoyo el uno para el otro y con sus altibajos, han reconocido en varias ocasiones que sentían algo especial entre ellos. El beso de Carmen y Rafa, la tensión estaba ahí entre ellos y, finalmente, pese a que era una prueba ambos han terminado dándose el beso que tanto esperaban y es que les ha gustado tanto que han repetido y han decidido darse otro. Algo con lo que dejaban con la boca abierta a sus compañeros y de lo que ambos han hablado tras lo ocurrido. Besa muy bien, asegura Rafa y comentan, entre risas y mucho tonteo, lo sucedido. ¿Qué siente Carmen hacia Rafa? Carmen, ya en plató, ha podido ver las imágenes y con un el problema es que no lo sé ni yo ha contestado a las preguntas de si ha sentido algo por su compañero dentro de la casa y se ha sincerado sobre sus sentimientos hacia él. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.